Trucos de leche. Posición de la varilla de vapor. Varita de vapor. La punta es demasiado alta y provoca salpicuduras. La punta está a un lado para hacer girar la leche. La jarra de leche está llena. ¿Demasiada leche? ¿Casi lleno? ¿No a 50 grados? Vierta un poco, pero primero. Apaga el vapor. Vierta un poco. Luego continúa. Varita de vapor ruidosa. Ruido fuerte al vaporizar. Sacar y poner. Ahora es menos ruidoso. Apague el vapor y luego apague la máquina. Apague el vapor. Espera el que la caldera se despresurice. La caldera del vapor se despresuriza y drena. Apague cuando el ruido se detenga.